Buenas tardes, señor Alejandro Domínguez, vengo a entregarle este presente de parte de la Academia Taduichi y queremos darle gracias por el apoyo que le da al fútbol femenino. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, así que el que está feliz de recibir un regalo y tenerlo a ustedes y que pueda verles competir es un sueño cumplido, así que muchas gracias por venir y espero disfruten. Gracias. Muchas gracias. Gracias.